El Grupo Coren se encuentra inmerso en la campaña de Navidad, que representa uno de los periodos del año de mayor actividad para la cooperativa, posicionada como un referente en producciones cárnicas para estas fechas, gracias a su gama de productos específicos para los menús festivos. Por ello, de cara a cubrir la demanda de especialidades navideñas que registra durante estas fiestas, el Grupo Coren ha reforzado su plantilla con la creación de 215 puestos de trabajo en los centros de procesado del Grupo en Galicia, para cubrir las necesidades de producción propias de estas fechas. En este sentido, la producción de la cooperativa se centra en una planta de 60.000 metros cuadrados destinada específicamente a las producciones de su gama de Navidad, que se encuentra en el centro de procesado avícola de Santa Cruz de Arrabaldo.